Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en esta sesión informativa del Full Stack Mobile Bootcamp. Primero, y mientras terminan de acomodarse, les voy a contar que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, machine learning, DevOps y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página web, keepcoding.io, que las voy a dejar ahora enlazada en el chat. Hoy estamos aquí para presentar la sesión informativa del Full Stack Mobile Bootcamp, en su décima edición esta vez. Y nos acompaña para esto Fernando Rodríguez, fundador y CTO de KeepCoding, Arturo Carretero Calvo, técnico superior en desarrollo de aplicaciones web, con más de 10 años dedicado al desarrollo mobile, especializado en iOS, y actualmente es... manager asociado de Accenture y arquitecto de movilidad. Como le gustó tanto ser alumno de este bootcamp, ha decidido ser el flamante coordinador de esta décima edición, así que aquí lo tenemos. Y más tarde, tipo ocho y media, se conectará Santiago Sánchez, que es alumno de la novena edición del bootcamp, para contarnos su experiencia como alumno. Así, y de mi parte, habiéndolo presentado, los dejo para que puedan comentar todos sobre esta nueva edición, el nuevo programa, y que puedan abatir juntos todas las dudas que vayan surgiendo, y así dar un vuelco a su carrera profesional. De mi parte, muchas gracias. Gracias, Julieta. Buenas noches a todos. Como dice Julieta, mi nombre es Fernando Rodríguez, soy cofundador de KeepCoding, y para mí es un placer poder presentar la décima edición, el bootcamp mobile, que se dice pronto, y más todavía aquí en compañía de Arturo, que nos acompañó en la primera. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, han ocurrido bastantes cosas. Desde entonces, ha habido notables cambios en el bootcamp, y es alguna de las cosas que nos gustaría presentar. Yo primero os voy a dar una visión, un poco de qué es lo que se aprende en este boot, para qué sirve, que es también bastante útil saberlo. Y luego vamos a ver, junto con Arturo, un poco la visión, no tanto del antiguo alumno, sino del profesional en el día a día. Arturo, el líder de equipo de desarrollo móvil, tiene muchos años de experiencia, nos puede aportar mucha información sobre qué es lo que demanda la empresa en estos momentos. en este sector. Voy a quitar mi careto, ya sé que soy muy guapo, pero creo que va a ser más útil que se pueda ver en mi pantalla. Entonces, vamos. A ver si puedo verla. Vamos allá. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien, Fernanda. Ahí se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Ah, vale. Ok, entonces voy a quitar el careto. Me dio la impresión de cómo se ve. Sí, entonces, solo para asegurarme, de verdad, verdadera, la buena, se ve la pantalla, ¿verdad? A ver si... Toda la presentación es grande, sí. Sí, perfecto. Ok, pues en KeepCoding, bueno, para quien no lo sepa, tenemos, somos una empresa que tenemos sede en España y en San José, en el circo en Valle. Yo estoy un poco dando tumbos de un lado a otro. Los últimos tres años he estado casi que exclusivamente al otro lado del charco, ahora estoy de este lado, es decir, en Madrid. ¿Y cuál es la ventaja que aporta esto? Aporta muchos inconvenientes personales, pero aporta una gran ventaja, que es que te da una especie de bola de cristal mágica y casi infalible. Todo lo que está despuntando allí hoy es lo que va a estar de modo, lo que va a estar demandando el mercado dentro de, como mucho, dos años en el resto del mundo. Entonces, por ahí la tecnología se vuelve antes que en cualquier otro sitio. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Pues adaptar el contenido del bootcamp en cada edición para que sea la formación más puntera para los alumnos. Tú no te puedes formar para el hoy. Tampoco te puedes formar para el pasado mañana, pero hay que formarse para el mañana. Eso es lo más prudente. Entonces, nosotros hacemos siempre un proceso más o menos evolutivo. Cada edición se le da un repaso, se hace un post-mortem, se añada algunas cosas, se cambian otras, se quitan otras, etc. Sin embargo, esta edición, digamos, culmina un cambio bastante sustancial que se ha hecho en el bootcamp, en parte para atender lo que nos pedían los alumnos, una duración en tiempo más limitada, un precio correctamente más limitado. Y luego rediseñamos para que, teniendo en cuenta estas restricciones, fuera lo más competitivo posible y lo más práctico que siempre es algo que nos caracteriza. Vamos a ver en qué consiste. Y tomándonos una pequeña licencia poética, lo estamos llamando full stack porque es un poco la expresión de moda y da un poco a entender qué es lo que formamos nosotros. No se suele utilizar, digamos, en un entorno global, pero más o menos se pilla la idea. Y el que sea, tenga buena vista, habrá visto que un segundo para que el monitor le entra en ganas de apagarse en un peor momento posible. Que hay un 3 ahí. ¿A qué se refiere? Que se ven realmente tres stacks o tracks dentro del bootcamp. Es mobile, nativo, para iOS, nativo, Android y hay un tercero que es híbrido. Que es un poco, esto posiblemente vaya evolucionando más que los otros dos porque nos adaptamos siempre a cuál es la tecnología híbrida que se está demandando más en el mercado. Entonces, en estos momentos tenemos Swift con iOS, y en el caso de tecnología nativa vemos React Native que es con Javascript o TypeScript. Y la idea es ver una aplicación, o mejor dicho, un producto real completo desde el backend hasta todos los clientes mobile. Realmente no vemos cuando digo el backend mejor dicho desde el API REST. No vemos la creación del backend sino que guiamos un backend ya existente con un API REST real, que es un producto real, ahora os lo voy a presentar, y vamos creando clientes nativos para iOS, clientes nativos para Android y también un pequeño cliente con React Native. Y se hace de forma interactiva, es decir, empezamos con un cliente muy sencillito y le vamos añadiendo features a medida que vamos aprendiendo. Además de esto, lógicamente hace falta un montón de otras tecnologías que son las que vemos aquí en los alrededores, que son necesarias para cualquiera de estos tracks. Por ejemplo, Firebase, que es una tecnología muy utilizada especialmente en mobile, es un poco un cajón desastre. Hay Google metiendo un poco de todo, pero básicamente te da, digamos, persistencia remota, notificaciones boost y algunas cosas extremadamente importantes, pero que se suele dejar de lado con cierta frecuencia. Es la parte Crashlytics que vemos aquí abajo, que sirve para detectar errores en una aplicación que ya está en ejecución, perdón, en producción. Esto es vital, no puede sacar ningún producto al mercado sin tener integrado un sistema como este. Entonces, con esto lo que te aseguras es que cada vez que se produzca un error en tu aplicación vas a recibir una notificación y un stack trace muy amplio. Hay que saber descifrar todo esto y es parte de lo que se ve aquí en Crashlytics y Instruments. Instruments es el decorador para iOS, Excel, pero la idea es que se ve también en iOS y en Android. En este caso, todo lo que se ve en iOS es prácticamente lo que se ve en Android. Hay algunas pequeñas diferencias que os voy a explicar dentro de poco y por qué. Lógicamente, hace falta más cosas. Además de crear la aplicación y saber cómo reaccionar cuando se encuentran errores en producción, hay que sacarla al mercado. Para eso vemos integración continua utilizando una herramienta que se llama Fastlane, que es probablemente hoy por hoy la más utilizada y que creo que ahora también está integrada entre Firebase. Por eso decía que es un poco cajón de sastre. También vemos Testlight, que es una herramienta para poder gestionar tu beta antes de sacarla al mercado. Es decir, vamos desde la creación, el test en beta, despliegue con integración continua y el resto del ciclo de vida mientras está en producción. Vemos todo ese ciclo de una aplicación mobile. Otra cosa que es muy importante y tenemos un módulo específico para él es la parte de arquitectura. Es vital no solo en mobile en cualquier otro segmento, pero en el caso de mobile ha habido mucha agitación. Han surgido como diferentes arquitecturas para mobile y parece que están en pugna una con la otra. Básicamente lo que queremos es quitar hierro al asunto mostrar que en el fondo son todas versiones de básicamente lo mismo y que el objetivo de la arquitectura de software es mejorar la productividad del desarrollador. Nada más para pelearse y ya están los editores de texto. Entonces vamos a ver varios ejemplos de arquitectura y fundamentalmente es quitar el miedo que sepas que puedes trabajar con cualquiera de una ley. Y luego otro contenido que vemos que todavía quizá no está muy utilizado en el presente pero creemos que en algún futuro va a destacar mucho y es por lo tanto el momento de posicionarse como experto es la realidad aumentada y Machine Learning en los dispositivos móviles. Es el dispositivo ideal para aplicar algoritmos y modelos de Machine Learning. Se puede hacer en el dispositivo o se puede hacer también de nuevo en Firebase. Como puedes ver es una herramienta esencial. ¿Qué lenguajes se van a ver a lo largo del bootcamp? Fundamentalmente se ve Swift para iOS Kotlin para Android y luego tenemos aquí entre paréntesis la versión vintage que esto no se ve en el bootcamp en sí en la versión en directo pero lo tenéis grabado de ediciones anteriores y cursos completos de desarrollo para iOS con Objective y desarrollo para Android con Java. Básicamente es aprender el lenguaje porque las APIs son exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tendría esto? Depende mucho de la empresa en la que te vas a integrar. Si te vas a integrar a una empresa que ya tiene una aplicación desde hace mucho tiempo lo más probable es que el código esté en Objective-C y en el caso de Android que esté en Java. Es conveniente aprender estos pero ya un poco si hace falta si te vas a integrar a una empresa sí por lo que se va a hacer. Por ejemplo un ejemplo concreto Facebook está contratando muchísimos desarrolladores móviles en el mundo entero yo tengo amigos que trabajan en Facebook y algunos que son recruiters de desarrolladores móviles en Facebook y el código en Facebook es prácticamente todo Objective-C pero una entrevista la puedes hacer en el suite también. Pero posteriormente se espera decir que pares para aprender Objective-C En el caso de Android hay quizá todavía más aplicaciones que están hechas en Java mientras que hoy en iOS prácticamente cualquier desarrollo nuevo se hace en el suite. Entonces si te vas a integrar en una startup en una empresa algo menor me atrevería a decir que una consultora y Arturo nos puede echar una mano yo diría que el suite sigue siendo el rey en estos momentos si te vas a integrar en una empresa ya con un cliente bastante más antiguo como puede ser Facebook Objective-C sería lo que tienes que hacer y en el mundo de Android más o menos lo mismo quizá la versión vintage tiene un poco más de uso todavía y luego por último JavaScript o TypeScript que queráis para los clientes híbridos con React Native entonces esto es un poco un vistazo de antiguos alumnos empresas que hemos formado o que tienen a antiguos alumnos aquí aparece un conocido de Arturo que es Julio que también fue compañero en el primer bootcamp y que hoy está trabajando en Estados Unidos no sé si se ha ido a Inglaterra ahora mismo pero hasta hace muy poco estaba trabajando en una startup en Boston en resumidas cuentas y tenemos un montón de otros perfiles como Miguel Kiss o Natalie Natalie me parece que trabaja en Holanda básicamente cuál es la situación del mercado mobile hay una demanda enorme y totalmente insatisfecha probablemente Arturo pueda dar más datos sobre eso dentro de poco porque él está en la situación opuesta tener que contratar a gente en el caso España yo diría que ha empeorado algo más que en otros lugares porque algunas regiones de Europa como puede ser Londres Berlín hace algunos años Holanda sirvieron como de aspirador de talento y se llevaron a una gran parte de los desarrolladores es decir es un mercado en el cual no existe el paro pero ni de broma y que es uno de los sectores de programación mejor pagados del momento tiene un pequeño inconveniente que quizá los lenguajes son un poco más complejos pero normalmente uno termina siempre especializándose en iOS o en Android con lo cual la carga cognitiva es menor y una ventaja que tiene ahora este mercado es que los lenguajes son parecidos Swift y Kotlin que parecen horrores es hasta sospechoso lo mucho que se parecen dicen las malas lenguas que Swift es un calco de Kotlin no lo sé habría que verlo bueno vamos a entrar un poco más al tajo a ver echar un vistazo a ver si tenemos preguntas todavía no sentiros libres para ir haciendo preguntas a medida que vaya avanzando yo tengo el ojo puesto y iré contestando o pasándoselas a Arturo o así que vamos avanzando ok entonces como os decía hay tres tracks pero a pesar de esto hay algunas cosas que son digamos como prerequisitos que son comunes a todos lo primero que vamos a aprender y es fundamental tienes que aprender a manejarte con es el primer módulo de la mayoría de los bootcamps este sin parte de forma presencial después del kickoff todos los demás módulos son en remoto es decir es utilizando esta misma herramienta se ve en directo y luego te queda grabado y lo puedes seguir el día siguiente en diferent o volver a verlo todas las veces que quieres Git es lo primero porque es un prerequisito para cualquier cosa para trabajo en real y para todo el material va a estar en la instancia propia de GitLab tus prácticas las tienes que entregar subiendo un repositorio en general intentamos replicar el entorno de trabajo real vas a comunicar con tus compañeros y los profesores con un canal de Slack y utilizando GitLab luego despliegue e integración continua esto las herramientas que se utilizan para esto son digamos multiplataforma un poco entre comillas el procedimiento es un poco diferente para la ABS pero estas herramientas ocultan esa complejidad que era horrorosa en el pasado pero es bastante sencillo llevarlo a cabo luego tenemos un módulo que es de arquitectura y patrones de desarrollo móvil como os decía es para despejar un poco el error que se ha generado un poco alrededor de las arquitecturas en el mundillo móvil como si hubiera millones de alternativas totalmente incompatibles entre sí no así pero esto es fundamental sea cual sea la arquitectura que vayas utilizar tienes que tener conocimientos de fundamentos de esto para hacer código que puede ser reutilizado por tus compañeros eso es una de las cosas que más demandan las empresas por increíble que parezca algo tan básico y es algo que nosotros insistimos mucho y luego aquí esto es digamos como una pila en la cual empezamos con iOS fundamentos de iOS que es el lenguaje y conceptos fundamentales de la plataforma en cada módulo se hace una aplicación la que se hace aquí no es ese cliente más avanzado que os decía yo básicamente no es posible aquí no tenéis conocimiento suficiente entonces aquí se hace una aplicación de catálogo que suele variando personajes de Star Wars Game of Thrones según la charladura del instructor de turno en el momento que superas esto estás capacitado para empezar con el proyecto principal y algunos se estarán preguntando qué hace aquí el logo de Discourse para el que no lo sepa Discourse es un sistema de es como un stack overflow algo así una aplicación web de foros y mensajes que no tienen un cliente nativo ni para Android lo tienen hecho con Red Native si no me equivoco pues eso es precisamente lo que vais a hacer ¿no? Discourse tiene un API REST muy rico bien documentado y real es un proyecto real entonces ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? vamos a ir creando un cliente nativo para Discourse y lo vamos a ir haciendo por etapas ¿vale? lo primero en el siguiente módulo de concurrencia y red es entender cómo podemos crear código concurrente en iOS en el caso de Android es muy parecido es algo más avanzado pero probablemente vayan a utilizar los mismos primitivos dentro de poco es decir es muy fácil pasar de nuevo cómo se crea código concurrente y cómo se accede a recursos que están en la red por ejemplo acceder a un API REST me salió una notificación en el chat pero veo que ya se está contestando entonces en el momento que ya tienes este cliente muy sencillito ¿vale? pero que hace lo básico que es conectarse a recursos remotos de forma eficiente es vital en una aplicación móvil el no bloquear ni de broma la cola principal o eso te echan de la App Store de Google Play de lo que sea no es aceptable ni de broma y hoy por hoy nos guste o no la mayoría de las aplicaciones tienen siempre un backend es decir una especie de vista a un sistema que está en remote entonces es fundamental poder realizar este tipo de aplicaciones de forma eficaz ¿qué es lo siguiente? vemos un siguiente módulo de persistencia avanzada ¿cómo podemos tener digamos un caché local para esta aplicación? porque esta aplicación si tú te vas a vía tripas del monte y no tienes conexión no es aceptable no es admisible que la aplicación no funcione para nada lamentablemente hay muchas aplicaciones que actúan de esta forma vosotros no vais a hacer eso vamos a aprender cómo tener un caché local que se sincroniza cuando existe conexión a la red y que gestiona de forma razonable los problemas que suelen ocurrir en estos casos como suelen ser posibles conflictos y demás en general las herramientas que vamos a ver nos resuelven este tipo de problema bastante bien para que se ha planteado bien volvemos de nuevo a la arquitectura de la aplicación para que esto funcione entonces digamos que cuando tú llegas aquí tú tienes tu cliente bien implementado desde el punto de vista de features de funcionalidades normalmente lo que hacemos en este caso es tomarnos un descanso porque estos son módulos bastante duros y vemos un módulo de diseño ¿vale? aquí no se trata de que os convirtáis en el mejor diseñador del mundo no va a ocurrir pero tenéis que tener conceptos básicos y saber comunicarlos con el equipo de diseño entonces estaréis capacitados para hacer que ese cliente además sea bonito y aquí entramos con UI avanzada en cuanto a ver conceptos más avanzados de interfaces de usuario hacer algunas vistas personalizadas animaciones que son fundamentales y cosas por el estilo una vez hecho esto digamos que tenemos el cliente para iOS listo se ve en un último módulo algo de ARKit y CoreMD que esto es una apuesta por el futuro ¿vale? hoy por hoy la mayoría de las aplicaciones no lo están utilizando pero en el futuro se va a utilizar inteligencia artificial o sea Machine Learning muchas aplicaciones lo están utilizando entonces es fundamental saber cómo funciona esto ¿vale? luego nos meteríamos en el track de Android un segundo pregunta Gabriel Pinto ¿en esa comunicación diseñador desarrollador se explican herramientas como Zeppelin similares? sí efectivamente aquí tenemos un empollón que ya ha hecho sus deberes se utiliza Zeppelin y también se van a mostrar algunas bueno se ve Zeppelin y Sketch son las herramientas fundamentales también se va a enseñar una herramienta que se llama Paint Code que en mi opinión es una maravilla que facilita muchísimo el crear todos los iconos y tonterías de estas de diferentes resoluciones básicamente no creas una imagen creas código que te genera esa imagen para iOS y SVG con los SVG para Android efectivamente se llama Paint Code eso es a ver Eduardo Martín pregunta en el apartado de iOS se va a ver SwiftUI vale aquí entramos en uno de los problemas que tenemos con este bootcamp que es que hay muchas formas diferentes de hacer lo mismo entonces en la versión 10 se va a mostrar SwiftUI sí pero no podemos solo centrarnos en SwiftUI porque eso solo te vale para creo recordar iOS 11 vale entonces hay que tener en cuenta que hay que echar los más antiguos vale entonces sí se va a ver normalmente lo que hacemos es cuando hay una tecnología nueva que está despuntando mucho la metemos como una masterclass que es algo más corto que un módulo a medida que va desplazando la versión antigua el módulo pasa a ser con esta nueva y la masterclass con la antigua y así vamos superando todos estos cambios ¿vale? en resumidas cuentas sí no se va a ver solo SwiftUI porque no es posible pero sí se va pasamos entonces a Android y la novedad que hay aquí es que se está migrando Android a este esquema nuevo de un producto incremental ¿vale? básicamente se replica exactamente lo mismo y en general se intenta siempre que se vean las similitudes entre los lenguajes y las herramientas que hoy son muy grandes hay una tecnología que se llama AutoLayout en iOS que en Android tiene otro nombre que es Constraint Layout pero lo que hay por detrás es exactamente lo mismo es la misma librería en C++ entonces la idea es que o sea más fácil mapear un concepto a otro y el procedimiento es el mismo en Fundamentos de Android se ve una aplicación tipo catálogo en este caso creo recordar si es de series y de películas y inmediatamente después nos metemos ya con el cliente de Scores avanzado qué es lo que se ve en Android que no se ve en iOS es programación reactiva programación reactiva es algo que estaba muy de moda creemos que va cayendo porque hay alternativas más sencillas en estos momentos que se están haciendo tanto en Android como probablemente en Swift en la próxima versión de lenguaje debería entrar que es en concreto Async y Await pero todavía es algo que probablemente te vas a encontrar y lo vemos en este caso lo vemos en Android pero es exactamente igual react rx Kotlin que rx cualquier cosa luego tenemos este otro track que son cosas un poco polivalentes estaría el track JavaScript de React Native el módulo de diseño que había mencionado antes y el concepto masterclasses que acabo de mencionar contestando a una pregunta son cosas que nos parecen muy interesantes pero que no justifican todo un módulo y esto cambia más de una edición a otra porque vamos buscando siempre las cosas que sean más punteras cosas nuevas y eso serían digamos los hard skills luego hay que ver otras cosas también no podemos limitarnos solo a lo que es programación vemos también un módulo de metodologías ágiles trabajo en grupo que no os equivoquéis es algo fundamental que demandan mucho las empresas el poder trabajar en grupo y sobre todo en un grupo de un equipo distribuido como el que vais a formar a lo largo del grupo cada uno en la ciudad pero comunicándonos a través de herramientas como puede ser GitLab o como puede ser Slack también vemos algo de emprendimiento para aquellos que quieran montar su propio startup pero también sobre todo para que te puedes comunicar con el equipo de negocio de la misma forma que diseños está diseñado valga la redundancia para convertirte en un diseñador pero sí te puedes comunicar con el tipo de diseño es decir no podemos ser ignorantes por conceptos de negocio ni de diseño y algunas novedades que tenemos aquí en esta edición pues módulo de arquitectura y que va a sufrir también algunos cambios sobre todo para hacerlo más práctico y el cliente este progresivo de Discourse también en Albrecht la idea es que tú salgas con un porfolio de aplicaciones reales te puedes mostrar a cualquier cliente y esto es un cliente nativo de Discourse porque es algo que no siquiera Discourse ha hecho la empresa y que es digamos un ejemplo perfecto de la mayoría de las aplicaciones que se desarrollan en este momento todo el core de mobile se está actualizando hemos ya utilizado Scotland Swift 5 hemos tenido que hacer varios cambios React Native es una tecnología que hay que actualizar de edición en edición porque todavía es muy fluida y muy larga se van modificando bastante y vamos a ver también programación reactiva en este caso para Copeland pero como os digo es muy similar por no decir exactamente igual porque no se ve también en Swift porque nos consumiría demasiado tiempo que preferimos dedicar en este caso a RQ y Core ML Las Masterclass ¿Cuál es el objetivo de las Masterclass? Es un poco trending topics en desarrollo móvil entonces algunas de las cosas que se ven necesariamente inferencia o Machine Learning en dispositivos móviles tanto para iOS como para Android se ve tanto en dispositivos en el caso de iOS como en servidor utilizando Firebase Firebase y Fastlane son herramientas fundamentales se ven en Masterclass bastante largas en el contexto de Firebase en Fastlane se ve todo el proceso hasta subir la aplicación en la App Store o Google Play tenemos también Masterclass de GraphQL como una alternativa a REST es algo que está empezando a ponerse en moda especialmente en el mundillo de React Native pero creo que se va a extender al resto RER que es una alternativa a CoreData o a RUM que se utiliza bastante y más cosas esto realmente puede sufrir cambios incluso de última hora porque es buscamos realmente lo último y básicamente para qué hemos hecho todos estos cambios pues la idea es para seguir siendo los mismos seguir siendo el Sancho Panza el escudero que ayuda a tantos alumnos que han pasado por nosotros a cambiar sus vidas en algunos casos a realizar sueños que algunos consideran imposibles y es digamos lo que justifica el trabajo de Locos que esto implica es ver las historias de éxito de nuestros alumnos que son innumerables yo recomiendo que eches un vistazo en la sección de testimonios de nuestra web ahí veréis historias hasta aburrido entonces nos encantaría que os unieras a este equipo para cambiar vuestras vidas y nos encantaría ser testigos de una historia más de éxito y poco más dudas relacionadas con coste fechas toda la parte logística yo recomiendo que escribáis o aquí o quedaros con esta dirección de correo electrónico cursos arroba keepcoding punto aio y sin aburriros más me gustaría dar paso a Arturo yo voy a seguir aquí pendiente de las de las preguntas muy bien hola Arturo ¿cómo estás? bien todo bien todo bien ok todo bien pues si te parece me gustaría que nos contases un poco cuál es tu trabajo y cuál es el tipo de skills que necesitas en los desarrolladores que estás contratando en estos momentos entiendo que está chupado encontrar desarrolladores mobiles sí muy fácil no es complicado es complicado porque como bien decías antes la verdad es que los países sobre todo del norte de Europa desde Londres Alemania hasta más para arriba Suecia Noruega Dinamarca tienen pocos profesionales también tienen unos salarios bastante más altos que nosotros entonces lo normal la gente que puede se forma y se acaba yendo entonces aquí tenemos bastante complicado contratar tanto perfiles junior muchas veces como perfiles ya más senior que llevan más tiempo ¿vale? mi trabajo diario bueno yo soy desarrollador eso es algo que no voy a dejar de hacer porque es lo que me gusta pero claro además en mi día a día gestiono un equipo en mayor o menor tamaño depende del proyecto en el que pueda estar o la duración que pueda tener del último de que acabo de salir han sido tres años con bastante gente que entraba y salía del proyecto y y es gestionar el equipo de movilidad normalmente IOS y Android y sobre todo llevar la parte de IOS en cuanto a arquitectura definición del proyecto cómo se va a realizar desde el principio para que tenga escalabilidad para que sea fácil realizar añadir funcionalidades que el cliente requiera y luego también me ha tocado parte de formación en personas que han ido entrando en la empresa o gestión del equipo en cuanto a tareas y demás ¿qué esperamos normalmente en una empresa como la mía o la mayoría de las consultoras o incluso en las startups? ¿en qué empresa trabajas? no sé si lo hemos dicho trabajo en Accenture una multinacional es una empresa internacional con mucho con medio millón de trabajadores aquí en España tiene mucho volumen y mucho y muchos proyectos y la verdad es que se contrata se buscan profesionales prácticamente todas las semanas hay muchísimas ofertas en particular en mi empresa y en la mayoría de consultoras o startups de España mucho en Madrid y mucho en Barcelona lógicamente también hay mucho teletrabajo y mucho remoto mi empresa por ejemplo da la oportunidad también de teletrabajar o sea no solo tienes que venirte a Madrid yo de hecho no soy de Madrid soy de Zaragoza pero me vine a Madrid y tengo compañeras que trabajan en remoto no hay ningún problema y entonces lo que buscamos normalmente de las personas que vamos a contratar sean de la experiencia que sea sobre todo es que no les suene todo a chino o sea si tienen estudios de informática o ya sea un grado o sea un grado superior o incluso un grado medio porque provengan de redes o de otra rama y se estén reciclando al final que se sepan mover que sepan hablar que sepan comunicarse con los equipos que sobre todo lo que hablabas antes que conozcan Git si tienen alguna información de arquitectura siempre es mucho más fácil integrarlos en los equipos más que nada que tengan confianza al final es lo que se busca no se necesitan perfiles de 10 años de experiencia pero sí que tengan confianza por lo menos en lo que van a hacer ¿vale? y de ahí ya seguir formándose y avanzar porque todos los días en este trabajo no nos queda otra que formarnos y seguir ¿vale? y es lo que tratamos de hacer aquí ¿los rangos salariales? ¿tienes una idea más o menos por dónde andan? te lo pregunto porque yo no tengo ni idea aquí ¿puedo decirte por el Silicon Valley? bueno puedo hablar de España porque hablar de fuera puedo hablar de fuera ¿de dónde vas a ir a España? España entre 20 y 60 por ejemplo es lo más habitual depende de los años de experiencia depende de la empresa que te contrate lógicamente una persona no voy a decir de edad porque puede ser que con 22 años hayas terminado tu grado o tu grado superior o puede ser que con 30 decidas reciclarte y empezar y vas a ser contratado con la misma experiencia depende de quién te contrate pero entre 20 y 30 siempre vas a empezar entre 30 y 50 cuando tienes más experiencia lógicamente que no tiene que ser 10 años ni mucho menos y luego por supuesto depende del portfolio que tengas y la experiencia que puedas aportar puedes tener 0 años de experiencia pero aportar 10 proyectos que has hecho y decir aquí estoy este es mi código hacerme una prueba y yo os demuestro lo que os habrá que demostrar entonces es importante formarse bien y no llegar a la empresa pues parado sin saber cómo moverte perfecto yo solo quería compartir algo de información histórica de un poco cuál es el perfil más que el perfil el recorrido habitual de un alumno de Kipkode de este book y de cualquier otro normalmente la inmensa mayoría a los 3 años están como lead developer o en algunos casos como CTO normalmente en esos 3 años suelen pasar por 2 a veces 3 empresas y siempre con una pendiente creciente de narices en retribución y en responsabilidades es decir aquí lo que buscamos formar es precisamente ese perfil líder que va a ser semio dentro de de nada perfil de edad muy variopinto ¿vale? tenemos alumnos pues francitos es decir otro que ya peinan bastantes canas como yo no hay digamos una gran barrera de entrada no es que algunas empresas no tengan preferencia por perfiles más jóvenes los que si lo tienen se tienen que aguantar ¿vale? una cosa no está para elegir entonces programadores así carcanales como yo ningún problema ¿vale? hay varios de mi quinta que están trabajando donde les da la gana yo no tengo 20 años ¿eh Fernando? o sea que que conste que no es una preocupación que a veces me ha llegado unos tipos me preguntan no a lo mejor algún tendría alguna persona tendría prejuicios pero no no lo pueden aplicar es un mercado que hay una demanda tal que algunos nos permitimos incluso permitimos digo programadores del grupo en el que soy parte y yo no haría eso actos de chulería la verdad que bastante impresionantes un un compañero dejó un trabajo quizá la mejor startup de América Latina porque vino el lead developer de Android y quiso opinar sobre la arquitectura que usaba en iOS para agrupar conceptos o sea hacerlo más o menos todo igual el tío dejó el trabajo y a la semana siguiente había encontrado otro trabajo en este caso una empresa de Estados Unidos en plan remoto no lo merecía pero lo consiguió entonces que conste que así está el paso entonces es un muy buen momento para ser desarrollado el modelo trabajo hay o sea trabajo do y fe que hay hay bastante y otra cosa relacionada con esta persona que odio que nadie lo está preguntando aquí me tiene mosca porque pensé que iba a ser la primera pregunta que van a hacer es ¿qué pasa con Flutter? que en ningún momento se habló de Flutter la nueva herramienta de Google para hacer aplicaciones móviles no lo sé vale hoy por hoy en España la única tecnología no nativa que se utiliza con cierta cierto volumen es RedMix por eso está ahí algunas empresas que son usuarios muy pesados están ahí pero es minoritaria ¿no? minoritaria en cuanto a la cantidad de desarrolladores sino cantidad de empresas que es bastante grande ¿no? pero prácticamente nada más Flutter que evolución en España nada en Estados Unidos está creciendo sí está creciendo muchísimo es a lo mejor alguna novedad pero hoy por hoy nosotros os preparamos para lo que está demandando la empresa entonces no es por hoy no se puede decir nada en ese sentido tiene a lo mejor un brillante futuro pero quien tiene presente en este momento es React Native y por supuesto nosotros desde luego a nivel empresa siempre buscamos hacer nativo o sea siempre salvo que el cliente busque algo con otro estilo que era un único desarrollo y se vaya al híbrido por alguna razón porque el cliente lo especifique de alguna manera siempre se va a intentar hacer nativo nativo en Swift nativo en Kotlin eso por supuesto tecnologías legacies huimos cuanto más mejor o sea tenemos que ir hacia adelante no podemos no podemos no podemos no podemos seguir queriendo ahí aguantarlo vale entonces siempre a lo último perfecto hablando del pasado de Objective quería hacerte una última pregunta tú tu experiencia es particularmente interesante porque tú sobreviviste al primer bootcamp que se hizo hace mejor no pensar cuántos años ¿vale? Objective Objective efectivamente y a Java es decir tú ya superaste digamos todo lo que alguien que nos esté escuchando ahora le queda por delante el bootcamp y la vida laboral ¿qué consejo darías a alguien que se está planteando entrar en este mercado del desarrollo móvil? hombre desde luego formarse formarse bien y y buscar ir siempre a lo que el mercado demanda o sea si te pones a buscar información en internet vas a volverte loco o sea si intentas formarte tú por tus propios medios lo vas a poder conseguir eso está claro muchos de nosotros seguimos y empezamos y seguimos haciéndolo formándonos y demás pero hay que tratar de buscar un guión y si buscas un guión te lo van a poner más fácil porque por lo menos van a sentarte las bases para luego tú poder seguir formándote aprendiendo en el día a día en tu trabajo o en tu vida personal a lo mejor lo único que quieres es meterte en este mundo y dar el salto en algún momento entonces es importante coger las bases yo creo que con un bootcamp así yo en mi diálogo en mi tiempo lo hice porque conocía tus cursos había hecho tus cursos online me vino la información del primer bootcamp y la verdad que tampoco me lo pensé iba a aprender muchas tecnologías no me iba a hacer senior de todas eso era evidente yo no iba a cambiar de IOS yo soy desarrollador IOS y seguiré siendo desarrollador IOS pero me ha servido para moverme con todos los equipos con facilidad hablar con todos los equipos moverme y saber lo que me están diciendo y lo que tengo que decir yo entonces un bootcamp así lo que te hace es sentar esas bases y ya tirar hacia adelante y decidirte por el camino que quieras con mucha información y con muchos conocimientos que adquieres entonces yo creo que es importante tanto si vienes de este sector como si te quieres meter en él ok perfecto ¿crees que ha sido una buena inversión? ¿te habría que haber aprendido desarrollo web? hombre a ver yo soy desarrollador web de estudios pero pero yo de desarrollo web poco o sea no 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 para mí para mí fue una buena inversión y una buena inversión de tiempo sobre todo fue duro trabajar 10 horas y luego llegar a tu casa y ponerte de 8 y media a 12 y media todos los días a darle a esto y seguir haciendo código pues evidentemente es duro pero cuando terminas y vas a una empresa y vas a otra y sigues y te contactan cada día y te buscan y te preguntan y te ofrecen pues ves que ha merecido la pena o sea en otros sectores era difícil pero en el nuestro la verdad es que de momento no nos va mal esperemos que esperemos seguir así sí sí los humanos nos necesitan no tienen no tienen más alcanza me alegro me alegro mucho tenía la conciencia un poco pesada porque sé que en julio salió que no quería saber de nosotros hasta dentro de un año pero va por ahí volando va por el mundo o sea que va por el mundo es estupendo yo me quedé pues un segundo y a mí un momento se me ha llamado aquí el video pues me gustaría si está Santiago darle paso para que nos cuente un poco la visión del que está en medio del hola buenas noches hasta las cejas ¿qué tal Santiago? ¿cómo va eso? cuando empezaste ponías melena ¿no? tengo entendido casi casi ya no me queda un pelo de tonto la verdad pues nada muy bien encantado me gustaría saber un poco pues qué te ha traído hasta aquí porque hay gente que está un poco en la situación que estás durando para seis meses o por ahí pensando si dar un cambio en la vida laboral ¿qué te trajo hasta aquí? pues eso básicamente a ver yo llevo más de 17 años dedicándome a diversos proyectos y puestos relacionados con el mundo TI o IT y bueno ya llega un momento que te aburres y te hartas de ese mundillo y bueno mi intención con este bootcamp es cambiar un poquito reorientar mi carrera al mundo de desarrollo mobile que me gusta desde siempre pues bastante siempre he estado interesado en el mundo del desarrollo en general desde bien chiquitito desde que tuve mi primera y hacía mis primeros pinitos y bueno a lo que me dedico yo ahora también sí que es verdad que desarrollo cositas pero no es una dedicación al mundo del desarrollo completa así que busco orientar mi carrera a eso eso es una característica bastante común a muchos alumnos que se dedican ya a algo normalmente dentro de tecnología hay casos muy raros como DJs músicos etc pero la mayoría están en algo relacionado con desarrollo si quieren especializar reciclarse hacia algún sector lo que te puedo asegurar es que hasta ahora todo lo ha conseguido así que tranquilo sé que ahora mismo estás en medio de la vorágine pero ya tienes el contacto de Arturo mandado el currículum buen contacto a la noche de mi curso y ¿en qué te gustaría o sea cómo te ves dentro de seis meses? pues hombre yo dentro de seis meses bueno actualmente mira estamos en mitad del módulo de React Native está siendo muy muy intenso ¿vale? porque es un mundo bastante complejo es un módulo complejo hemos terminado yo diría que el 100% de iOS y con iOS me siento comodísimo la verdad comodísimo y sí que me gustaría enfocar mi carrera hacia ahí o sea vamos vamos a intentarlo o sea yo mantengo la esperanza a ver en ese sentido estate absolutamente tranquilo todo lo digo además con conocimiento de casa que corregido prácticas a casco porro así que sé por dónde van los tiros en tu caso en concreto bueno hazles algo de caso a los de Android que vienen ahora por supuesto por supuesto que también conviene ok y yo me imagino con las grandes dificultades es como lo decía Arturo gestionar tu tiempo cómo haces después de trabajar ocho horas o más llegar a casa en cuanto a la gente como que toca cuatro horas es cómo gestionas tu tiempo y cómo no lo llevas pues es bastante durillo la verdad es eso hay días que apetece más que otros porque hay días que llegas muy cansado del trabajo yo en cuestión cuando me toca ir a la oficina tengo la suerte de no ir todos los días ese es el lado bueno pero cuando me toca ir a la oficina tengo que ir hasta hasta las rosas y yo vivo en el centro de Madrid y bueno en ese caso tengo que madrugar muchísimo y luego me tengo que comer un atascazo inmenso vale entonces esos días suelo llegar bastante agotado y bueno hay módulos que son más complejos que otros requieren más tiempo que otros requieren que indagues más y profundices importantices más en las cosas que te han enseñado en el bootcamp y bueno me sirvió bastante el módulo de organización de tiempo y demás que se da al principio del bootcamp vale en el pre-bootcamp es bastante importante aprender a priorizar y hacer caso y focalizar las cosas importantes entonces bueno de momento me voy apañando mi hijo pequeño me está dejando que es un factor importante si tienes niño vale que tienes que dedicarle también tiempo y demás y bueno hasta ahora me voy manejando ahí has mencionado una cosa que es importante y creo que no habías mencionado que es el pre-boot que es cuando tú te matriculas lo primero que va a ocurrir es que te va a entrevistar una persona que va a ver un poco cuál es tu background y qué deberías hacer para estar en tu punto cuando arranca el maratón es decir tienes que estar en plena forma mental en este caso cuando arranca el maratón y una de las cosas que incluye es este curso de productividad personal que dicho sea de paso es obligatorio para todo empleado de equipo lo primero que haces de cada curso es un alcohol realmente es muy útil son postos que luego cuando lo ves parece que no es nada del otro mundo pero te a veces las teorías te las tienen que explicar es muy sencillo de poner en práctica pero no lo tienes en cuenta en el día eso es algo muy importante para sobrevivir a una una cosa de este tipo lo conozco desde los dos lados porque me estoy haciendo el de el de devox como alumno y he hecho muchas ediciones como instructor en el pasado así que esas noches eternas me he chupado me encantito ok pues Santiago muchísimas gracias mucha suerte en lo que te queda ya es bueno cuesta abajo todavía queda Android pero en fin yo diría que más de la mitad ya está ya está superado pero ya verás que Android habiendo visto iOS es otro con su pero que es bastante es más fácil va a ser más llevadero tranquilo además ahora tenemos vacaciones en Navidad y fenomenal efectivamente muchas gracias gracias a ti y espero pronto ver un nuevo caso de éxito de este lado el charco del otro por Europa como quieras una cosa que se me había olvidado decir la mecha mayoría de nuestros antiguos alumnos de Mombard están hoy por hoy fuera de España están casi todos en Londres los que no se han ido es porque tienen algún algo que los ata en España no les da la gana o no quieren aprender inglés pero los demás están todos por la me casi es un poquito más complicado hay muchos también que se han ya sí es lo que es lo que suele ocurrir pero hay muchos que se han ido luego que se han vuelto y trabajan en remoto de hecho hay algunos con que quiera hablar para que sean instructores eso sería lo ideal y vamos a tener una masterclass del amigo este brasileño que se especializaba en trabajar para empresas del Silicon Valley en plan remoto sin moverse yo creo que tiene bastante que aportar y poco más Julieta si quieres ir cerrando simplemente eso si querés quedaste Santiago con la cámara ya ya ahora terminamos muchísimas gracias Arturo Fernando Santiago por contarnos su experiencia y nada más creo que fue una hermosa charla todas las dudas han sido resueltas Vanessa Vanessa nuestra compañera de Customer Care estuvo contestando todo por eso por ahí no quedaron muchas preguntas porque ella fue respondiendo todo por el chat espero que los interesados hayan estado a gusto y les haya servido esta experiencia para también sentirse identificados con los casos al menos de Arturo Santiago y Fernando como alumno de DevOps muchísimas gracias y ya nos veremos por KeepCoding espero hasta luego muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.